¿Qué pasa gente? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va vuestro día? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar del Step de Decaldón que lo tengo por aquí, ahora os lo enseño y voy a contar un poco los puntos positivos, puntos negativos del mismo así que, dentro intro y comenzamos Muy buenas a todos, mi nombre es Pedro y en el vídeo de hoy vamos a hablar del Step de Decaldón tiene puntos positivos, tiene puntos negativos, ya lo sabéis así que os lo voy a contar Bueno, empezamos, lo primero que tienes que hacer es suscribirte, darle like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Como primer punto positivo, sin lugar a dudas es el precio vas a tener una máquina para poder entrenar para hacer un cardio que tampoco va a ser muy exigente o sea, tienes que tener eso en cuenta, no es un cardio súper exigente pero que te va a venir bien para sumar esos pasos que te hacen falta llegar al final del día, ese NIT del que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere sumar esos pasitos de más a mí me ha venido muy bien, es una compra muy económica porque está alrededor de 50 euros en la página web de Decaldón así que yo en ese punto lo recomiendo otro punto positivo es que ocupa muy poco espacio os lo voy a enseñar ocupa muy poquito espacio, lo puedes guardar al final en cualquier sitio y es esa comodidad que tiene, que lo puedes poner pues donde te apetezca otro punto positivo que tiene el Step es que pesa bastante poco no sé exactamente el peso que será en torno a lo mejor a 7 kilos, 10 kilos como mucho bueno gente, como veis ya estoy subido aquí al Step os lo voy a hacer una demostración de esto una demostración de tontería pero bueno, para que veáis como es tiene un rango de recorrido bastante, bastante profundo ese sí que es un punto positivo pero que a mí personalmente no me gusta llegar hasta abajo hasta ahí no me gusta llegar hasta abajo de todo no sé si es que me sufren mucho las rodillas y tal tenerlo en cuenta porque ese giro es delicado a mí no me mola nada prefiero hacerlo hasta esta altura más o menos los que las rodillas ya no me bajan hasta ahí porque me empiezo a sufrir bastante luego después cuando termino de hacerlo las rodillas el ejercicio es muy sencillo la pantallita la pantallita yo no le hago ni caso la verdad porque es que va un poco en la c*** así que yo prefiero contarme los pasos con el reloj y listo tiene también agarres para los brazos yo se los quité el primer día y no se los he vuelto a poner porque lo vi que era un poco tontería teniendo más maquinaria y demás no me hacen falta así que perfecto como veis al final estás hablando y estás haciendo esto tienes que ir controlando porque al final no es muy intenso pero sí se nota sí se nota y al cabo de tu media hora 40 minutos pues es un cardio de muy baja intensidad está muy bien y te ayuda a ese nid que estábamos hablando a esos pasos para llegar al final del día con un poquito más de actividad física os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo veáis para que veáis como es aquí lo tenéis los dos pedales tiene dos hidráulicos por los lados que al final es lo que hace que haga fuerza y eso sí que me han dicho algunas personas que dan problemas que fallan que al cabo del tiempo si que les han dado algún que otro problema les ha fallado y al final es que es la vida del aparato sin los hidráulicos el step pues no sirve para nada a mí es un aparato que me gusta mucho lo uso bastante para el cardio sobre todo lo hago en un cardio de ayunas para dar unos pasitos de más así que está muy bien lo voy a dejar en el suelo que me estoy cansando ya los brazos ¿y a quién recomendaría yo este aparato? pues alguien que no te disponga de la cantidad de dinero que puede ser comprarse una bicicleta estática comprarse una cinta de correr quiera aumentar un poco su actividad física y diga ¿con qué lo puedo hacer? pues este aparato sin lugar a dudas es una de las buenas elecciones que hay por lo menos calidad-precio de lo que puedes encontrar nos podríamos poner en otros artículos muchísimo más baratos como es una comba que por 3 euros en Decathlon tienes una comba y con eso puedes hacer el cardio en tu casa perfectamente lo que pasa que claro si estás dando saltos pues al vecino de abajo le puede molestar bastante entonces esto no suena nada porque no hace nada de ruido voy a volver a subir para que escuchéis que no suena nada o sea para que veáis esto no suena nada o sea es insonoro o sea prácticamente ni lo nota no lo nota nadie si me subiese ahora mismo a la bicicleta esta que tengo aquí al lado ya veríais que que suena muchísimo por lo tanto se lo recomiendo al final a alguien que quiera tener un aparato que ocupe poco en su casa que no tenga demasiado espacio porque es una de las ventajas al final tiene ocupa muy poco espacio es muy pequeñito lo guardas en cualquier sitio le sirve para hacer un cardio de baja intensidad entonces yo este aparato a mí me gusta mucho muchos de mis amigos lo tienen lo han utilizado les ha ido muy muy bien así que es un aparato que calidad precio como decimos vale 50 euros lo puedes encontrar en la página web de Decathlon te vale además no es muy pesado como hemos dicho también así que me gusta luego el color y demás creo que ahora mismo lo están vendiendo en blanco y rosa también eso ya es que elijáis el que más os guste a vosotros y que le deis cañita a mí me gusta mucho utilizarlo como digo para un cardio distinto para ir variando un poco te pones una serie te pones una peli te pones con el step y listo así que nada iré trayendo más análisis de más productos por aquí por el canal que ha sido un producto rápido que he traído así que espero que os guste ya sabéis suscribiros darle like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau